Para finalizar la gira de trabajo que hizo el gobierno del estado por el municipio de Dolores Hidalgo se entregó de manera oficial la rehabilitación y pavimentación de la avenida Sur en su tramo entre la calle Quintana Roo y el Libramiento Sur realidad que también es mejor conocida como el camino que llega a la colonia San Pablo y hasta el ejido Jesús María. Se le colocó asfalto a lo largo de 3.5 kilómetros. Esta avenida principal que hoy puede darle vialidad desde la avenida Sur que es el acceso a Guanajuato hasta el Libramiento entonces ya tenemos un eje completito que nos permite tener una vía más de acceso aquí en el centro de nuestro municipio y miren pues aquí está una acción que de verdad esperaba mucha gente y que va a beneficiar no solamente a los habitantes de esta colonia San Pablo como se conoce la avenida de la colonia San Pablo sino a todos los habitantes de este municipio. Más tarde también se entregó la pavimentación del acceso principal a la comunidad de El Colorado que consta de más de 5 kilómetros. Además el gobernador del estado aprovechó para anunciar la pavimentación de cinco caminos más de la zona rural de Dolores Hidalgo. Quiero anunciar lo que decía el alcalde, la rehabilitación de cinco caminos y la conservación periódica de la carretera San Miguel-Dolores-Hidalgo-La Venta-Jamaica ese no es el Boulevard La Libertad, ese es el otro par vial pues se convierte en un par vial. Vamos a estar invirtiendo, fíjense, 36.8 millones de pesos casi 37 millones de pesos, de los cuales 22.6 millones es inversión estatal y 14.1 millones recursos del municipio. Y como dijo don Pablo, y la Cheyena, pa, cero pesos del gobierno federal, hay que decirlo. Pero el estado y el municipio le estamos entrando a Dolores Hidalgo cuna de la independencia nacional no más. De ese tamaño es nuestro compromiso con la gente de Dolores. Ahí les va, fíjense. Estamos rehabilitando los siguientes caminos. Paren oreja. El camino a la localidad de Cerrito de San Pablo una inversión de 1.9 millones de pesos. ¿Dónde están los de Cerritos? Eso. Cerrito de San Pablo. Este que viene es un obronón. Esa es la obra que más impacto va a tener, yo creo, en este trino. Bueno, más después de la de la libertad. Pero ahí les va. La primera etapa de la rehabilitación del camino a Santo Niño. 5.9 millones de pesos. Para más de acá, Adrián López.